La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, fensui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Mística en la mejor. Hoy es un místico día de... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas. Aunque hayamos empezado con este místico día de... Borrilla, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué no me quieres dar micrófono? Yo estoy aquí esperando. Hace cinco minutos estoy esperando. Te arrepientes, haces daño y nunca te arrepientes. Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Mande. Me va a dar tanto gusto que pierdas el reto. Pero tanto gusto verte cantar en los camiones. Ajá. Bueno, pues hoy, hoy vamos a hacer un místico día de llamadas del público. 9-24-0901, el teléfono en cabina para que usted se ponga directamente en contacto con nosotros. Y la razón por la cual yo no estaba en cabina es porque ando preparando el aniversario de Mística. Ahora, ya vamos a cumplir un año. Ya vamos a cumplir un año. Ahora. Te ves más grande, pero ya vamos a cumplir un año. No te contesto porque le tengo temor a tus cartas. Haces bien, haces bien. No vaya a ser que yo te convierta en sapo, en rana. No sé, contigo me puedo esperar de todo. Tendrías una ventaja, las ranas cantan. De todo me puedo esperar, así que, en fin. Sí, la verdad, sí. He de decirte que hay un video donde confieso que soy bruja. Pero ya te voy a platicar, ya te voy a platicar dónde vas a ver ese video. En un momento más te voy a platicar dónde vas a ver ese video. Mientras tanto, hagamos un místico día de llamadas del público. Pero también está ya en la cabina, muy lista y muy preparada con un tema espectacular que seguramente va a tocar las fibras del corazón de muchos que nos escuchan. Pues nuestra psicóloga de cabecera, la psicóloga infantil, Leonor Cuevas. Buenos días. Hola, buenos días, Fer. Oye, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, un tema que creo que les interesa a todos los papás que tienen una nueva relación. Los que van por la segunda vuelta y tienen hijos. Entonces, vamos a platicar hoy acerca de papá o mamá tiene una nueva pareja. Así que si usted conoce la amiga, la vecina, el primo, el de las hemorroides, ese también invítelo para que, pues, de alguna manera ponga atención a este tema. Pero antes, morrilla, ¿con qué nos vamos? Adiós te acerca, presenta. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística, en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ha llegado el momento de irnos directamente con los horóscopos y Aries. Con el tránsito de tu regente martes, están efectuando transformaciones fuertes en tu vida. Ahora que se encuentra el retrógrado en un signo de agua, bueno, ten cuidado porque nada quedará a la ligera y todo lo que pase será para tu crecimiento personal. Así que lo mejor es escuchar a tu corazón. Tu panorama afectivo se revolucionará totalmente y terminas una etapa de tu vida que te había sofocado largamente. Así mismo, florecen tus relaciones de forma muy positiva. Ay, Tauro, Tauro, las cosas están súper intensas y movidas en este tiempo en el cual las circunstancias parecen estar controversiales. Así que, bueno, para todos los Tauro, más vale que pongas atención y que no te distraigas ya que habrá algunas circunstancias que puedan cambiar tu vida. Este ciclo planetario no es bueno para poner tu dinero en negocios que no tengan sustentabilidad. Hay situaciones inesperadas que pueden surgir en personas que pretenden venderte fraudes. Géminis, tus asuntos amorosos. Géminis, quizás no salgan como habías planeado, pero las circunstancias externas te forzarán a reajustar tus planes. Lo importante es que tengas en mente algunas situaciones mucho más abiertas para cualquier circunstancia. En tu vida económica, Géminis, hay muchos cambios que se presentan con un reajuste de lo que estás haciendo. Por ello, pon especial atención en las ideas de negocios que puedan surgir. Algunas pueden sonar atrevidas o hasta descabelladas, pero eso sí, son geniales. ¿A qué te vas a dedicar, morrilla? ¿Vas a vender las carnes siempre? Sí, he hecho. Cáncer, te resulta difícil creer algunas cosas de las que te estás enterando. El desconcierto inicial puede que no te permita ver que quizás alguien está jugándote chueco. Si te guardas en una situación en la cual no tengas una reacción explosiva y te controlas, tomas las cosas con calma, podrás aplicar tus características inteligencia y sagacidad para encontrar la verdad en el fondo. En el amor, las cosas han empezado a dar su mejor cara y hay mayores posibilidades de llegar al punto deseado con una persona que resulta importante para ti. Leo, es hora de hacer cambios y dejar a un lado las posiciones inmaduras. Actúa con ecuanimidad y los resultados positivos no se harán esperar. En estos momentos, aún las cosas que parecen más difíciles tienen solución y respuesta. Afortunadamente, el tránsito del sol, tu regente, por un signo de aire, te ayuda a ser más objetivo. Si tuviste un pleito con alguien importante para ti y ninguno de los dos quieres ceder, estarías entrando en un callejón sin salida. Virgo, vas a plantearte algunos cambios que son trascendentales para ti en muchos sentidos. Hay nuevos retos y podrías tener acceso directo a circunstancias que te ponen a prueba con tu capacidad de organización, lo cual te lleva indudablemente a darle un toque característico, el cual podrá destacar con enorme facilidad tu personalidad. En el amor, hay aventuras pasajeras y romances importantes, así que no confundas lo uno con lo otro. Abre tus sentidos y tu corazón, consulta a nuestra especialista mística en la mejor. ¿Le ha pasado alguna vez que usted de repente tuvo una relación formal o al primo de un vecino, al amigo, tuvo una relación formal, la misma no funcionó, pues las cosas no salieron como se debe y de repente, bueno, lo que sucede es que en ese momento uno dice, ok, la vida sigue y cuando sigues adelante, de pronto te encuentras una nueva estrella, una nueva estrellita marinera que brilla allá en lo más alto y entonces, entonces dices, ok, de aquí soy y te acuerdas que tienes hijos. ¿Y cómo relacionar a los niños con esta nueva estrella marinera que es tu nueva pareja? Leonor, buenos días. Buenos días, Fer. Bueno, creo que actualmente hay muchas relaciones, bueno, hay muchas personas que han pasado por un divorcio, han pasado por una separación y, bueno, estas personas en esta primera relación que tuvieron, pues tuvieron hijos, ¿no? Pero sin embargo, pues ellos están como convencidos que tal vez el amor existe, que quieren rehacer su vida con alguien, pero pues sí es muy importante tener en cuenta al niño en este caso, ¿no? Hay muchas preguntas que de repente surgen, Fer, por parte de los papás de cómo manejar esta situación con sus hijos. Una de las preguntas que sí llegan al consultorio es, ¿cómo viven ellos la presencia de esa nueva persona? Además, porque no es nada fácil, o sea, y te lo digo como una mujer divorciada con una niña en aquel entonces, y no es nada fácil como que tomar la decisión de cuándo ya es el momento para que esa persona que ahora resulta importante en tu vida tenga un contacto con algo que es muy importante y trascendental en la tuya, que es, pues, un hijo. Exactamente, ¿no? Entonces te decía, bueno, hacen muchas preguntas estos papás, como cómo viven ellos la presencia, o sea, cómo viven los niños la presencia de esta nueva pareja, cómo deben los padres tratar las distintas reacciones que puede tener el niño hacia la pareja, cuál es la mejor manera de presentarle a la nueva pareja al niño. Todas estas preguntas, y bueno, hay otra infinidad de preguntas, debe de estar acompañada con mucha comprensión hacia el niño, ¿ok? A lo mejor los adultos de repente nos desesperamos mucho por querer hacer las cosas, o querer que vaya la relación muy rápido, ¿no? O querer, o pensar que, bueno, no va a traer ninguna consecuencia en el niño. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que así como nosotros pensamos y estamos metidos en esa relación, el niño no tiene idea de lo que los adultos podemos estar sintiendo, podemos estar viviendo, y sí, definitivamente, es como un choque emocional el que va teniendo porque se tiene que adaptar a esta nueva situación, ya sea de papá o de mamá. Oye, pero esto que me estás planteando es como el escenario ideal, pero vayamos a un escenario que es el más común, que no es el ideal. De repente la relación termina por la situación que sea, desafortunadamente no todas las relaciones terminan de una manera madura, equilibrada, en donde la mamá le dice, mira, nosotros nos vamos a separar, o el papá le dice, vamos a tener un divorcio, pero el divorcio es con tu mamá, tú sigues siendo mi hijo. No, hay muchas de estas relaciones que terminan como tomando de rehenes a los niños. Y entonces es así como que cualquier relación que tenga papá es una situación, o mamá, es una situación donde el niño se siente como que está traicionando a la otra parte cuando ha sido muy conflictiva la separación. Porque la mamá suele decir algo que yo escucho muy común, es que nos divorciamos de tu papá, nos dejó tu papá, se fue, ya sea por otra persona o por otras razones, la relación no funcionó, pero a veces una parte de la pareja tiende a tomar a los hijos como esa parte de sí mismo y les da un partido que no debería de ser. Sí, es que es un poco complicado también para algunas personas el hecho de dividir, divido la relación con mi expareja, donde no tiene nada que ver la relación que tiene mi expareja con mi hijo. También hay que tener en cuenta algo, van a tener contacto durante toda la vida porque, pues, digo, tienen un hijo en común. Lo ideal, sí, definitivamente sería que haya sido una separación sana, haya sido una separación consciente, donde lo más importante sea la estabilidad emocional del niño. Pero así como decías, bueno, hay parejas donde definitivamente esto no se da, donde la mamá le habla mal del papá o donde el papá le habla mal de la mamá. Así es. Y hay como este choque de emociones, este choque de sentimientos que tiene el niño, esta traición, ¿no? Que de repente, no puedo conocer a tu nueva pareja, mamá o papá. No me puede caer bien. Ajá, no me puede caer bien. Y bueno, y qué bueno que mencionas esto de no me puede caer bien, porque sí creo que los papás que tienen nueva pareja también tienen que entender este punto. No es obligación del niño que la nueva pareja le caiga bien al papá. No, no hay que tratar de imponer, ¿no? Sí, no hay que tratar de imponer, no hay que tratar de forzar tampoco. Creo que es muy importante ir al ritmo del niño. Sí, sí, bueno, una de las, de los ideales cuando se tiene una nueva relación es que hasta que esté sólida la relación, ¿ok?, se le presente a la nueva pareja al niño. Sin embargo, si no se da esto, sí hay definitivamente que tomar en cuenta las opiniones del niño en esa relación. Y cómo dividir también esa parte en donde tu hijo es muy importante y tu nueva pareja seguramente también lo está haciendo y darle el tiempo y el momento a cada uno, porque a veces queremos que, ok, voy a ir a ver a mi hijo y mi hijo tiene que salir conmigo y mi nueva pareja a fuerzas y no le dedico ese tiempo especial solamente a mi hijo. Eso también los chicos lo resienten. Sí, definitivamente. Por eso, digo, por parte del papá, ¿no?, así como por parte de la nueva pareja tiene que haber, pues, mucha, mucha comprensión, mucha comunicación también. Hay que entender que la nueva pareja entra a una relación, o sea, es como meterse a un círculo en el cual, bueno, solo estaba papá, hijo o mamá, hijo, y si el niño en algún momento se puede sentir invadido, ¿no? Estás invadiendo la relación que tengo con mi mamá o con mi papá, estás invadiendo nuestra privacidad, estás invadiendo nuestro espacio. Antes era nada más mi papá para mí o mi mamá para mí cuando salíamos y ahora importa más lo que esta persona diga de la película que quiere ver o de lo que quiere comer. Exacto, entonces por eso sí es muy importante, pues, ir teniendo este equilibrio, ¿no? Es muy importante, pues, sí, definitivamente, la opinión del niño en estos casos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que algo está sucediendo con nuestros hijos en ese momento? ¿Cuáles serían las señales más importantes para observar de que el niño no está a gusto? Porque a veces no nos lo dice. Sí, mira, algo o un espacio en donde sí nos podemos dar cuenta inmediatamente es en la escuela, ¿sí? A lo mejor en la casa el niño se reprime todos estos sentimientos porque no quiere también traicionar al papá o a la mamá, no le quiere decir, no, me cae bien tu nueva pareja, o de repente me trata mal, o de repente no quiero convivir con ella o con él. Entonces, sí, en la escuela es el espacio donde el niño puede, ahora sí, como que sacar todo esto, explayarse. Lo podemos ver en el comportamiento del niño. De repente, los papás creemos que porque el niño tenga buenas calificaciones y altas calificaciones, no le está pasando nada. Todo está bien. Todo está bien y no es así, ¿sí? El niño puede tener excelentes calificaciones y puede presentar una estabilidad emocional muy fuerte, entonces esto lo va a demostrar mediante el comportamiento, ¿no? Cómo se está relacionando con los compañeros. O sea, de repente si era un niño tranquilo se vuelve más agresivo. Sí puede volverse más agresivo, puede volverse más tímido, ensimismarse, ¿no? Molesto, muy molesto con las demás personas. El hecho de no obedecer reglas. Se aísla también, ¿no? Exactamente, se aísla, no sigue reglas, ya no quiere llegar tal vez temprano al colegio, falta más al colegio, empieza a poner pretextos también para hacer ciertas cosas, ya sea en casa o en el colegio, y definitivamente pues la relación con el papá o con la mamá sí va a cambiar, ¿no? Va a ser más desobediente o va a ser desobediente si es obediente. No va a querer hacer las cosas que el papá le mencione. Es como una especie de rechazo hacia esa persona que está teniendo esa nueva pareja, como si se sintiera amenazado por alguna razón. Y bueno, definitivamente sí se siente amenazado por esa persona, ¿no? Porque, no sé, imagínate tú siendo niña que de repente nada más tengas ese espacio con tu papá o con tu mamá y llegue esa nueva pareja, ¿cómo te sentirías? Creo que sí es muy importante esta empatía que debemos de tener, tanto por parte del padre como por parte de la nueva pareja, ¿sí? El ser empáticos con el niño, bueno, pensar antes de actuar, definitivamente, ¿no? Si tal vez se nos antoja, no sé, ir a cenar, sí, pero está el niño allá, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de tomarlo en cuenta definitivamente. Si el niño no quiere compartir ese espacio, pues no lo comparte. Sí tenemos que ser muy comprensivos. En el caso de las personas que todavía no viven con esa nueva pareja, ¿lo ideal sería seguir dándole el espacio y el tiempo al niño solo o ya llevarlo todo el tiempo a convivir con la pareja? No, sí es muy importante darle el espacio al niño. Te vuelvo a mencionar, sí es muy importante que hasta que la relación esté completamente sólida, que la relación, sepan que la relación va, ahora sí, como por buen camino, ¿ok? Ya involucrar definitivamente al niño en las actividades, involucrar a la nueva pareja en las actividades que tienen, pues, el papá, mamá con el niño, ¿no? ¿Y qué hacer si el niño abiertamente te dice, no me cae bien tu nueva pareja, no me cae bien tu novia, no me cae bien tu novio, no quiero ir contigo, no, definitivamente no, no quiero? Bueno, pues sí es importante no forzar tampoco esta convivencia. Si el niño dice, no quiero convivir, es que no quiere convivir y hay que entenderlo. Es un proceso también de adaptación. Los niños por lo general siempre tienen la ilusión de que mamá y papá van a regresar, ¿sí? De que si se salió papá de casa, bueno, va a regresar a la casa, si se salió mamá de casa y así van a regresar. Bueno, es tal vez hasta la etapa de la adolescencia cuando esta ilusión, pues, ya se ve desvanecida por los niños, pero siempre van a tener esta idea en la cabeza. Entonces, si el niño definitivamente le dice al papá, no quiero convivir con tu pareja o me cae mal tu pareja, pues, no hay que forzarlo a convivir. O sea, porque en muchas ocasiones cometemos ese error, ¿no? De tratar de imponer en medio de una circunstancia difícil, porque ahora sí que el papá o la mamá que esté en esta situación se siente entre el niño y la pareja. Y si te toca una pareja que no sea precisamente muy comprensiva en ese momento, pues, tal vez habría que ponderar si es la pareja idónea, ¿no? Exactamente. Aparte que, bueno, qué relación quieres tener con tu hijo también, ¿no? Te importa más la relación que tienes con tu hijo o la relación que tienes con tu nueva pareja que a lo mejor, pues, no sea ahora sí como que la pareja definitiva. Pues, ahora sí que como decía mi abuelita, tu hijo siempre va a ser tu hijo, pero tu pareja puede dejar de ser tu pareja en cualquier momento. Exactamente. Exactamente. Y otra de las, bueno, otra de las recomendaciones también que puedo hacer, Fer, no sé si te ha llegado allá a consulta, pero de repente obligamos a los niños a decirle papá o mamá a la nueva pareja, ¿no? Sí. Entonces, aquí sí entra el niño en un conflicto muy grande y esto espero que muchos papás lo estén escuchando y muchos papás, si lo están haciendo, lo dejen de hacer porque, pues, papá solo hay uno, mamá solo hay una. No se trata de sustituir, ¿no? La presencia de papá o de mamá y tampoco el papel que se está presentando. Entonces, si el niño no le quiere decir... No le nace. No le nace decir, este, papá, mamá, es mejor omitir esto. Pero cuando... Definitivamente no es, no es óptimo. Claro, no, no, no. O sea, porque como dices, existe el papá y existe la mamá, pero ¿qué pasa cuando el niño de la nada le pide a la pareja, tú puedes ser mi papá o tú puedes ser mi mamá? Ok, pues ahí vuelvo a lo mismo. Hay que tomar mucho en cuenta lo que quiere el niño, lo que necesita el niño. Si el niño lo está diciendo es porque tiene esa necesidad. Y digo, si no hay problema con la nueva pareja, pues adelante. O sea, se puede seguir el ritmo del niño sin ningún problema. Claro, porque si hay personas que te dicen, oye, ¿sabes qué? No, yo no puedo ser tu papá, yo tengo mis hijos. O sea, porque también nos puede tocar que estemos en una relación donde los dos seamos divorciados y los dos tengamos hijos. Exacto. Entonces, pero sí, vuelvo a lo mismo, sí es muy importante seguir el ritmo del niño, seguir, tomar mucho en cuenta las ideas que tiene el niño, si quiere convivir, si no quiere convivir. Y más que nada, pues dejarles este espacio, ¿no? A papá, mamá, para que conviva con él. Tengo una radioescucha que me dice, yo tengo una familia compuesta, yo tengo un hijo y mi pareja uno. El hijo de él siempre pensó que yo llegué a restar, mientras que mi hijo piensa que él llegó a sumar. Y hoy el hijo de él está lejos de nosotros porque nunca quiso convivir conmigo. Le dolió a mi pareja, pero lo superó. Pobre del muchacho, pero él lo eligió. Aquí, ¿qué opinión te merece? Bueno, las decisiones que uno va tomando con respecto a, como adulto, ¿no? Con respecto a la relación que quiere tener con sus hijos, pues es muy, ahora sí, como muy respetable. Muy independiente. De cada uno. Yo creo que en este caso, sí se pudo trabajar algunos aspectos durante todo este tiempo. Trabajar esta comunicación, trabajar qué necesidades tenía el niño. Bueno, ¿por qué se sentía así? ¿Por qué sentía que esta persona estaba arrestando en lugar de sumar? Pero bueno, en estos momentos ya están lejos. Sí, yo lo que hubiera recomendado en su momento es tal vez una terapia, una terapia familiar. Esto es muy favorable porque este tipo de situaciones se puede llegar a superar, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Dónde te puede consultar la gente que esté viviendo una situación así? Sí, nos puede, puede hacer contacto con nosotros en las redes sociales como lema, Habilidades para la Vida y nos puede pedir citas al teléfono noventa y nueve, noventa y uno, setenta y dos, cuarenta y nueve, cero tres. Ahí está, si usted está pasando por algo así, bueno, pues ya sabe que tiene herramientas y opciones para manejarlo. Muchísimas gracias, Leonor, como siempre, tus temas muy certeros y muy atinados. Gracias. Nos estaremos viendo en quince días. ¡Vámonos a un corte, morrilla! ¡Vámonos! Ponte en contacto con Mística. Línea Mística en cabina 9-24-0-9-0-1 y 9-24-49-36 Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística con los horóscopos de Fernanda Islas es la mejor. ¿Qué, morrilla, qué? ¿A poco no cuando se te nota demasiado la felicidad, lo mejor que puedes hacer es chupar un limón para que hagas un gesto amargo, por lo menos. Con algo mineral, por favor. Así que ya lo sabes, si hoy usted está así como muy feliz y radiante. Chupar un limón. Chupar un limón. Digo, nada más para no despertar las envidias. Ajenas. Porque luego cuando andas muy feliz, se despiertan las envidias. Para eso hay que chupar un limón. Claro. ¡No, hombre! Entonces soy súper cubierta toda esta semana. ¡Vámonos con Libra! Deja que cada cual asuma su responsabilidad personal y tú haz lo tuyo. De ese modo no cargarás con lo que no te corresponde ni te sentirás agobiado por lo que otros te imponen en tu vida. En este tiempo habrá múltiples situaciones que te hagan sentir dudoso y podrías descubrir cómo es la gente en realidad, llevándote sorpresas agradables y unas cuantas quizás un tanto amargas. La clave está en observar sin juzgar. De ese modo el aprendizaje va a ser mucho más certero. Escorpión, hay algo que llevas esperando por mucho tiempo y que finalmente se concreta. La oportunidad de hacer las cosas de forma peculiar en tu vida económica está muy latente ahora y debes aprovecharla al máximo. Pero cuidado con lo familiar, pues pueden surgir una especie de discordia o desaveniencia entre tú y algunos miembros de tu familia. Mientras el respeto se conserve, no pasará a mayores. ¡Sagitario! Se te ocurren ideas muy afortunadas para resolver circunstancias que has venido sintiendo que te limitan a lo largo de aquellas cosas que deseas. Tu ingenio creativo está funcionando de forma muy acertada y te llevará a sentirte feliz de hacer lo que quieres sin descuidar tus responsabilidades. A lo largo de este tiempo querrás gozar de mayor libertad. No estás dispuesto a negociar tu independencia aun cuando te encuentres en pareja. Capricornio, afortunadamente para ti muchas cosas empiezan a solucionarse favorablemente en el terreno económico. Ten fe en ti mismo y en tus posibilidades. De ese modo vas a lograr derribar los obstáculos presentes en tu camino y salir adelante. Ocurren interrupciones que pueden presentarse en horas de la mañana y trastornan tu agenda que ya habías propuesto. Sin embargo, aprovecha el tiempo de una manera concreta para resolverlo, pese a todo. Acuario, la vida te pone retos que son un parteaguas para que puedas pasar al siguiente nivel, ya sea personal o económicamente. Hay una verdadera sensación de bienestar y seguridad en tu interior y eso lo proyectas muy bien a tal modo de ser contagioso. No pierdas tu tiempo, lo mejor está por llegar y si algo no funciona, lo mejor también es dejarlo ir sin aferrarse más, ya que cada día es una excelente oportunidad para ver las cosas tal cual son. Pisis, una fuerte tendencia a gastar de más te invade el día de hoy. Y por ello es importante que no te pongas frente a las tentaciones, pues no vas a lograr contenerte. Si estás solo atravesando algún ciclo de tensiones emocionales, tienes la oportunidad de llevar las cosas por un rumbo nuevo que quizás te haga sentir demasiado, demasiado ligero y ya no con ese peso en la espalda. No puedes controlar aquello que los demás quieren o hacen, pero sí puedes poner límites para que no te afecten sus exigencias. Morrilla, ¿cómo vas? Muy bien. Ya te vi comiendo panuchos ayer. Ay, qué rico, de veras, no me pude resistir. Recuerda que si tú pierdes el reto, entonces iremos a cantar a los camiones con todo y guitarra. Yo prestaré un sombrerito para pedir una cooperacha, joven. Y ese dinero lo vamos a utilizar comprando más malteada. O más panuchos. Más panuchos. Vámonos, ¿a dónde? Con una rolita. La sigo y me sigue Alfredo Olivas. ADO te acerca. Presentó. Mística en la mejor. En Mística queremos escucharte. La llamada del público. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días, Fern. Buenos días. Hola, Pisis. ¿Desde dónde me llamas Pisis? Aquí por Los Reyes. Un saludo a la gente que nos está escuchando por Los Reyes. ¿Dónde es eso, eh? Lo que voy haciendo por cerca de Carta Clara. Ah, ok. Niña, no digas comerciales. Ah, perdón. Un saludo a la gente que nos está escuchando allá en Los Reyes. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Una predicción en general. Soy del 14 de marzo del 91. Ok, ¿y con quién quieres que te haga la predicción general? Porque ya vi que es el tema del amor. Con mi pareja. Dame la fecha de nacimiento del cuchiplanchador. El 2 de enero del 92. ¿Es el papá del bebé que está escuchándose en el fondo? Sí. Ah, con razón. Ya decía yo que este sí le pone y le pone bien, eh. ¿Sigues con él? No, estamos separados por unos problemas que tuvimos. Veo aquí marcado que la expectativa es poder regresar dentro de poco tiempo. Y me marca que tanto tú como él siguen enamorados el uno con el otro. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a la parte bonita, a la parte idílica, hasta que, uff, ¿sabes qué? Noticia. Estoy embarazada. Y entonces las cosas empezaron a cambiar porque asumieron responsabilidades que quizás no esperaban asumirlas de esa manera. Él te quiere, pero está en ese proceso, en ese complejo proceso de maduración. Y veo marcado que es muy importante que tú no lo busques. Deja, deja que el tiempo haga lo propio porque él va a volver contigo y con tu bebé. ¿Sí? Sí. ¿Y en lo económico? Ahí sí échale ganas, ¿eh? Porque creo que el tiempo que esté apartado de ti no va a ser precisamente el más responsable. Sí, claro. ¿Ok? Sí, gracias, Ed. Que tengas... Siempre, todos los días te escucho. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Bendiciones igualmente y saludos a la morrilla. No, esa no le mande saludos. Gracias. Sí, la admiro muchísimo. ¿A quién? ¿A la morrilla? A las dos. Siempre las escucho. Muchas gracias. Y tengo muchas de sus ocurrencias. Gracias. Oye, y hablando de ocurrencias, ya está, ya está el video que te había prometido, que te dije, que está muy divertido. Tengo que, tengo que confesarte algo antes de que veas el video, morrilla. Ya pasó. Es el único video donde confieso que sí soy bruja. Sus, sus de Veracruz. Y es precisamente un video en donde Tila María Sesto nos invita a lo que se llama el aventón. Sí, está muy de moda. Estaba yo tranquilamente en la calle esperando, pues mi escoba se echó a perder y yo estaba esperando uno de estos cochecitos que llegan por aplicación y de repente se aparece Tila María Sesto. Está chévere, me gusta mucho ese concepto. No sabía yo que en sus ratos libres se dedicaba a hacerla de chofer, pero además, ¿sabes qué? Es de esos choferes que te preguntan hasta lo que no le... Lo bueno es que no lo hacen inglés como el güero. Bueno, y ahí te invito a que lo compartas, está ya en Fer Islas Mística y también en Fernanda Islas, ahí lo puedes ver. Es muy importante que nos des tu opinión, por supuesto, es importantísimo porque, pues de repente uno se olvida que tiene la cámara y esta Tila María empieza a preguntar ahí algunas cositas. Pero es el objetivo, ¿no? Se revelan cosas intensas. Yo sé que a partir de ahora voy a tener una fila de mujeres que se quieran casar ahí en Fernanda Islas Boutique porque empieza a revelar cosas intensas que hasta a ella le han pasado, ¿eh? Ya lo sabe, entre Fer Islas Mística, ahí denos su opinión acerca de este video. Yo espero que usted se divierta tanto al verlo como nosotros nos divertimos al hacerlo. Que esperemos que un día nos traiga Rihanna o alguien así. Gracias, ¿eh? Gracias, morrilla. Yo también te quiero, me voy a divertir mucho grabando el video de cómo vas a estar cantando, no cambiando, cantando en el camión, ¿eh? Ya verás, ya verás, hay un karma, hay un karma. En Mística queremos escucharte. La llamada del público. Mística, en la mejor. Ponte en contacto con Mística. Línea Mística en cabina 924-0901 y 924-4936. Ponte en contacto con Mística. Fernanda Islas Boutique, calle 21 por 20 y 22, número 102B, local 2, Colonia Insimna. Teléfono 938-0502. En Mística queremos escucharte. La llamada del público. Mística, en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, con Capricornio. Hola, Capricornio. ¿Desde dónde me llamas? De La Joya. La Joya. ¿Y La Joya, como por dónde queda? Por Tijacalo, piché. Ah, ¿sabes qué, morrilla? Te hace falta salir y dar la vuelta por la ciudad, ¿eh? O sea, porque de verdad, de verdad, hay muchos traccionamientos completamente nuevos que todavía no conozco y La Morrilla tampoco. Pero por allá andaremos en camión cantando con La Morrilla. Excelente. Porque La Morrilla va a perder el reto. Oye, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? A ver si se va a saber de dos personitas, a ver si me podría ayudar. A ver, dame tu fecha de nacimiento primero. 11 de enero del 77. Sí, ¿y la de la primera personita? El día del 9 de enero del 79. Ok. ¿Y con ella qué quieres saber? Eh, ¿y por qué tantos problemas con ella? ¿Por qué tantos problemas con ella? Bueno, ella es un poco celosa y tú das muchas razones para que ella lo sea, ¿no? Sí. Entonces, por eso, pues, te anda haciendo la vida más complicada. Digo, no es que esté imaginándoselo, sino que hay una sensación de que le andas poniendo el cuerno bastante fuerte. Ah, igual que ya estamos separados. Sí, pero ella está como que esperaba que tú estuvieras completamente a sus pies y rendido. Y hubo un momento en el que lo hiciste y luego dijiste, ah, pues, si no quieres, con permiso. Habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Y ya cuando justamente empiezas ahí como que a querer ser el cuchiplanchador de otra persona, entonces ahora sí ella se pone celosa y es la mamá de tus hijos. Y entonces empieza a complicarte la existencia, seriamente, ¿eh? Horriblemente. Ok, entonces, en el fondo lo que ella quiere es que vuelvas con ella, pero que tú le ruegues. Habría que pensar si es realmente lo que tú quieres. No, no, no. Jamás. Bueno, ¿y de la otra persona? El 15 de abril del 91. Ok, ¿y qué quieres saber con ella? ¿Cómo me va a ir con ella? ¿Esta relación es reciente? No, llevamos tres años. Pero, ¿estabas con la otra persona cuando ya tenías algo con ella? No. Porque veo aquí marcado que es precisamente la razón por la cual ella se siente tan, tan celosa de ti, la anterior. Y, bueno, veo que con esta nueva hay una mejor comunicación. Definitivamente tú tienes un dominio total de la relación. Eres a veces un poco dictador y tiránico. Porque te mueres de celos de que ella se vaya a ir con algún chiquito, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que yo te recomiendo, en el caso de las mujeres, a ti y a todos los hombres que nos están escuchando, para mantener la fidelidad de una mujer, lo peor que puedes hacer es comportarte con un carácter fuerte y agresivo. Porque entonces empieza ella a resentirse y a sentir la necesidad de buscar comprensión y cariño en alguien más. En cambio, si tú eres una persona apapachador, cariñoso y muy consentidor con ella, vas a asegurarte la fidelidad de la mujer, sobre todo en el caso de las más jóvenes. Cuando tú te comportas como su papá, ella va necesariamente a buscar a alguien más tarde o temprano. Entonces, la actitud tiránica aquí no te está sirviendo de mucho. Sí, ok. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Bendiciones. Ay, morrilla, pues sí, la gente me está preguntando que sí es cierto que si confesé que soy una witch. Una bruja. Pero una bruja, una bruja y de las buenas, ¿eh? Yo lo sé, 924-0901, 924-40, güey, 936. A ver, ¿qué teléfono andas dando? ¿El de tu cuchi planchador o qué? ¿Te traicionó el subconsciente? No. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Con un escorpión. Hola, escorpión. Uh, un escorpión. Tengo miedo. ¿Desde dónde me escuchas? De Colonia Yucatán. Un saludo a la gente. Es así, sé dónde está. Un saludo a la gente que nos está escuchando en Colonia Yucatán. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar esta mañana? Pues quería saber cómo me va a ir en lo económico y en el amor. ¿Tu fecha de nacimiento, escorpión? Es el 25 de octubre del 80. 25 de octubre del 80. Bueno, lo primero que veo aquí marcado es que tú has estado con un genio de esos así tipo la morrilla que te conceden tres deseos de tan mal genio que traes. Por otro lado, también has estado un poco aislado, como que no estás en el plano más sociable y eso ha limitado tus expectativas económicas. Las frustraciones que habías venido teniendo, y esto es por la presencia de Marte retrógrado en tu signo, que es uno de tus regentes, y Plutón retrógrado en Capricornio, se empiezan a diluir a partir de mañana. Entonces, la vida económica... Gracias. 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 Gracias.